Andrés Carrillo Mendoza, de 76 años, fue abandonado a su suerte por sus familiares, quienes no se apiadaron de su avanzada edad para no hacerse cargo de él. El anciano, quien fue dejado en el hospital Eduardo Arredondo Daza hace varios días, asegura que sus parientes no pueden hacerse cargo de su sustento ni de sus cuidados. Uno de ellos reside en el barrio Primero de Mayo, y el otro es un reconocido Rey Vallenato. Ambos se resisten a estar junto a él en sus últimos años de vida. La página de internet Red de Emergencia, en cabeza del administrador, coordinó con el apoyo de profesionales de la salud del hospital Eduardo Arredondo Daza, sede de la Nevada, conducirlo al hogar geriátrico Años Dorados con Amor, entidad que se hará cargo del secto genario, quien demostró feliz por poder estar en un lugar óptimo para él. Gracias al hospital de la Nevada. Y a mis mujeres. A mis mujeres. Amo, diga. Gracias a las mujeres de mi Nevada.